Santa Sede El Papa sugiere rezar a San José esta oración para recuperar la vida espiritual. Al finalizar su catequesis sobre San José, hombre que sueña, este 26 de enero, el Papa Francisco invitó a encomendarse a la intercesión de San José con una oración para recuperar la vida espiritual. Pienso en este momento en muchas personas que están aplastadas por el peso de la vida y ya no logran ni esperar ni rezar. Que San José pueda ayudarles a abrirse al diálogo con Dios para reencontrar luz, fuerza y paz, señaló el Santo Padre. En esta línea el Papa resaltó que San José rezaba, trabajaba y amaba, y para esto recibió siempre lo necesario para afrontar las pruebas de la vida. Encomendémonos a él y a su intercesión. A continuación les ofrecemos la oración recitada por el Papa en la Audiencia General. San José, tú eres el hombre que sueña. Enséñanos a recuperar la vida espiritual como el lugar interior en el que Dios se manifiesta y nos salva. Quita de nosotros el pensamiento de que rezar es inútil. Ayuda a cada uno de nosotros a corresponder a lo que el Señor nos indica. Que nuestros razonamientos estén irradiados por la luz del Espíritu, nuestro corazón alentado por su fuerza y nuestros miedos salvados por su misericordia.